¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto australiano del equipo McLaren, Daniel Richardo, porque Daniel Richardo propone un radical y especial formato para la próxima versión 2022 del Gran Premio Mónaco y bueno, como sabemos el corredor australiano se cargaría la competencia Monte Carlo y bueno, hablemos de aquello. Bueno, viendo como cada uno de los, viendo como cada día, eso quiere decir, los dirigentes de la categoría reina del automovilismo están un poco más abiertos a probar nuevos formatos que puedan cambiarle la cara a la Fórmula 1, Daniel Richardo se atrevió a proponer un nuevo formato que solo tendría cabida para el Gran Premio Mónaco. Bueno, durante las temporadas recientes y debido al aumento de tamaño y peso de los coches de Fórmula 1, los fines de semana en las calles de Mónaco son cada temporada un poco más aburridos para el espectador más genérico, a excepción de una sesión de clasificación que siempre saca la mejor versión de dicho evento. Bueno, por ello el australiano de la escudería McLaren, o sea Daniel Richardo, se atrevió a lanzar una petición al aire en la que dejó caer un nuevo formato que sí podría ser de Mónaco un fin de semana realmente interesante durante todos los tres días de este evento. Aunque eso sí, en principio la petición del corredor australiano de la escudería McLaren va un poco contra la filosofía del deporte, ahora como se puede ver. Bueno, estas fueron las declaraciones al respecto del mismísimo Richardo. En Mónaco deberíamos tener un formato especial que solo sea clasificación, sería poner tres días de clasificación seguidos y gana el piloto que marque el mejor tiempo en los tres días, sería como un tiroteo de tres días consecutivos. Bueno, si bien es cierto que los domingos en el famoso y emblemático circuito urbano podría decir que son bastante intrascendentes, salvo sorpresas, problemas mecánicos o cualquier tipo de abandono. La realidad es que celebrar un gran premio en el que no hay carrera, la esencia real de este deporte parece a priori muy poco probable, aunque bueno, en este deporte ya se sabe que nunca se puede decir ninguna cosa. Bueno, lo que quería decir es que en este deporte ya se sabe que nunca se puede decir nunca. Y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.